Me da un honor y un gusto increíble presentarles a una mujer que solamente le tomó seis semanas de aprendizaje y entrenamiento sumamente intensivo para demostrar y mostrar que era la princesa azteca, la gran campeona. Quiero darle la bienvenida aquí al foro de Sal y el Sol a una de las grandes boxeadoras que ha dado nuestro país, la princesa azteca, señores, mexicana chingona, Jackie Naga. Gracias por ver el video. Aquí fue el deporte. A los cuatro años comenzó a practicar gimnasia olímpica, luego atletismo, básquetbol y Lima Lama, la mano de la sabiduría. Esta última le permitiría sentir por primera vez la adrenalina del combate. A los 16 años vivió su primer duelo profesional de kickboxing en el Auditorio Municipal de Baja California y ganó. Fue entonces cuando hizo una promesa. Le prometió a don Rodolfo que algún día sería campeona mundial, combinando sus entrenamientos con sus estudios de arquitectura, donde siempre fue excelente alumna. Pero después de tantos triunfos, su papá se enfermó gravemente. El diagnóstico de cáncer fue un golpe bajo y muy doloroso, que no pudieron esquivar y en pocos meses llegaría la dura despedida. Jackie estuvo muy cerca de abandonarlo todo, pero un día el entrenador Miguel Reyes la motivó a volver. La subió al ring, le enseñó box y la ayudó a bajar de peso. Poco a poco fue fortaleciendo su cuerpo nuevamente hasta que en el 2001 se presentó una oportunidad imposible de rechazar. Una pelea en Hawái. Su impresionante victoria la volvió indetenible. Comenzó así la era de la princesa azteca. Pionera en el boxeo femenil, primera mujer campeona en el Consejo Mundial de Boxeo y para sus fans la más grande inspiración. Es una mujer fuerte que ama con el corazón y que al lado de su esposo y de sus dos hijas, siempre está lista para dar la batalla y no rendirse jamás. Jackie Nava, bienvenida a Sale el Sol. Eres una mexicana chingona. ¡Bien! 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 Cálmate, Luz María. ¡Bien! No, imagínate. Le voy a cortar fuego, por favor. Aquí en medio, aquí en medio. Gracias. Es relativa de aquí. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes siempre. Al contrario. Los he seguido siempre en redes y la verdad que soy admiradora de todos ustedes. Muchas gracias. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Oye, ¿cómo te cambia la vida a través del pugilismo? ¿A través del boxeo? Eh, mucho, mucho, pues yo era, yo he sido siempre una, fui una niña muy tranquila, muy tranquila, soy muy tranquila, de hecho, este, nunca me he peleado en la calle, nunca he tenido ningún problema, pero el tema de entrenar, de ser disciplinada, de, de, de competir con alguien, creo que eso fue lo, lo, lo que me ayudó. No, pero lo que estaba leyendo, perdón, es que te invitan a Hawái, ¿no? Parece que tu entrenador te hace una invitación a Hawái, y dice, bueno, pues ya, ya sí vamos a estar allá, ¿por qué no te metes a esta súper competencia de box? ¡Pero no sé! No, no pasa nada, te entreno yo y en seis semanas ya te subo al ring, o sea. Bueno, bueno, eh, bueno, no fue tan, no fue tan rápido, bueno, ya, eh, fui karateka, eh, fui cinta negra de karate, Lima Lama, peleé kickboxing, y estaba yo entrenando kickboxing. Cuando se da una pelea para, se, se da una oportunidad para pelea en Hawái, y yo entrenaba kickboxing realmente, mi guardia era de karateka. Pero desde niña, ¿te han gustado los, los kates? Desde los, desde los doce años. Oye, pero Jackie, pero justo yo quiero saber eso, porque dices, soy muy calmada y no tiene ni que ver, ahora sí que una cosa con la otra. ¿Por qué este deporte? ¿Por qué precisamente, porque entonces podrías haber entrenado y desarrollado? ¿Por qué este deporte? Mi papá, yo creo que mi papá fue el que me, me metió, fue el que me metió al karate, de hecho, me dijo, Kili, si no te gusta, puedes salirte. Me, se me facilitó mucho, porque a los cuatro años participé, eh, fui, fui gimnasta, este, practiqué gimnasia. Entonces, se me facilitó mucho abrir las piernas, tirar patadas arriba, o sea, era feliz, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde me fui yendo poco a poco, hasta que me, yo no sabía que iba a ser boxeadora. Hasta los 20 años fui y empecé, fue la primer pelea, 21 años, de hecho, y ahí fue donde me atrajo y me apasionó el deporte. Oye, Jackie, yo te quiero preguntar, de pronto a las mujeres se nos complica muchísimo nuestro camino, nuestro recorrido, porque todavía hay mucha desigualdad. Claro. ¿Te costó como mujer? ¿Tú crees que sí había mucha desigualdad en este deporte? Mucho, mucho, me, me, de hecho, fue uno de mis retos, eh, ya era campeona de mundial, de hecho, en el 2005, y todavía yo sentía que no había ese apoyo, todavía no había, no había, las empresas no volteaban, las promotoras no volteaban a verte, yo un día le dije a mi esposa, le dije, un día me va a voltear a ver mi promotor, un día, hasta que nos dieron la oportunidad, de hecho, me dieron la oportunidad para pelear con la guerrera, creo que también ya es muy conocida. Un fuerte, claro. Fuimos una pelea, fue empate, fuimos una pelea en el 2011, bueno, 2000, sí, creo que fue 2011, ya. Qué fuerte, ¿para qué haya sido empate? Empate, sí, es. ¿Qué te inspira aquí? Sí, durísima. ¿Qué te inspira para continuar dentro de este deporte? ¿Qué es lo que te mueve? Poco a poco se han dado diferentes motivaciones, ahorita, tengo a mis hijas, mis hijas, tengo a Valentina, tengo a Frida, mi familia me ha estado apoyando desde siempre, pero más que nada, como dejar güey en México, ya no, ya no por ir, ir por un campeonato, ir por otro, creo que lo que quieres hacer es dejar güey en México, y el tema, el tema que decías, desigualdad, creo que el que voltear a ver, voltear a los reflectores a vernos en este tema, creo que es, para mí es un gran paso y como, como pionera del deporte. Oye, y hay familias que de repente se han desintegrado, inclusive sé que a partir del temblor muchos niños quedaron sin familia y fuiste tocada por todas estas cosas y arraigada, obviamente quiero pensar al tema de ser mamá, te diste a la tarea ahora de ayudar también a estos niños y has estado metida en esta nueva etapa que finalmente es una etapa constante como ser humano. Pues precisamente me tocó, me tocó vivir el sismo, estaba aquí en la Ciudad de México y me, pues lo primero que pensé fueron mis hijas, ¿no? Entonces como mamá, me di cuenta de muchas situaciones, me quedé aquí un día, no pude viajar a Tijuana, me quedé, me vi muchas situaciones tristes y yo tenía ya programado un maratón en diciembre, pero iba a correrlo por lo más, porque se me antojaba correrlo, ¿no? Porque me gusta hacer deporte y creo que por ahí salió la idea de hacerlo con causa. Con causa. Entonces lo primero que pensé fueron en ellos, porque aparte estaba que yo en México, creo que fue una idea, son los que quedan más desprotegidos siempre, algunos, la mayoría perdieron a sus padres, creo que ese tema fue el que me jaló mucho, quería mis hijas sin su mamá, ¿no? Hay muchísimas mujeres que quisieran hacer todo lo que tú has logrado, sin embargo existe el no puedo, no me dejó mi papá, ¿qué les dirías a todas las mujeres que te están viendo para que se animen a cumplir sus sueños? Pues mira, aquí es perseverancia, yo creo que aquí todas sabemos que se trata mucho de insistir, me tocó vivir etapa donde estaba a punto de dejarlo, pero gracias a Dios, ahorita tengo, yo no pudiera estar aquí si no tuviera mi esposo cuidando a mis hijas de mi iguana. Ah, qué bonito. Creo que esa parte, el apoyo, el apoyo familiar también me ha sacado adelante, tengo, ahora sí que él fue el mamá mucho tiempo y pues me tocó hacer la parte del trabajo, ¿no? Estamos viendo las imágenes aquí, platícanos qué es lo que estamos viviendo. De la posada que hiciste ayer, ¿no? Así es, así es, ayer nos lo pasamos bastante bien ahí con, fueron 25 niños los que estuvimos... De estos niños en los que estábamos hablando justamente que están desprotegidos y sin familia, ¿no? Así es, muy contentos, tuvieron ahí una función de lucha ahí, este, muy, muy a gusto. Ah, bueno, han estado felices. Estuvo por ahí también el profesor chiflado, piñata, dulces, rifas y la verdad que la pasamos muy, muy a gusto y creo que pues darles un poquito de, de, pues, de felicidad, de alegría un ratito y disfrutar, este, disfrutar con ellos, creo que para ellos es mucho. Pues para nosotros es un honor tenerte en Sale el Sol, Jackie. Gracias. Conocer todos los logros que has tenido desde súper chavita, clavada en la gimnasia olímpica, has recibido muchísimas medallas, después súper enfocada en tu box, ahora como mamá, compartiendo toda esta parte humana con los chavitos, como lo acabamos de ver, que, pues, están en circunstancias difíciles de la vida y por esto y muchas cosas más, queremos darte este reconocimiento de parte de la familia de Sale el Sol por ser una mexicana y una mujer chingona. ¡Bravo, Jackie! Muchas, muchas gracias, la verdad. Gracias. Gracias, muchas gracias, muy, muy bonita y muy original. Ejemplos como tú necesitamos siempre para que muchas mujeres logremos nuestros sueños y las puertas que se nos van cerrando a empujones las vamos a abrir. Claro que sí, buscar siempre por dónde. Muchas gracias. Gracias. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.